Casi te estoy mirando Mirando con el celular en la mano Y a tu mente preguntando ¿Qué es lo que vas a decir? Cuando te pregunte ¿Quién es el que te está llamando? Te dirás que un número equivocado Que no te deja dormir Pensarás, pensarás que soy adivino Pero es que a mí también me pasa lo mismo Cuando me llamas y no puedo contestar ¿Por qué no le decimos de una vez lo que vivimos? Dejamos libres tus caminos Y nos dejamos engañar ¿Por qué no nos decidimos En enfrentar nuestro destino? Explicar lo que sentimos Para poder vivir en paz Tú y yo ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? ¿Por qué no decimos la verdad? Y nos amamos más ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? Dejamos libres tus caminos Y nos dejamos engañar ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? Dejamos libres tus caminos Y nos dejamos engañar ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? ¿Por qué no nos decidimos de una vez lo que vivimos? Dejamos libres tus caminos Para poder vivir en paz Más tú y yo